hola capricornio bienvenidos a leina tarot mi nombre es aleina capricornio hoy quiero compartir contigo esta lectura donde vamos a ver qué es el mensaje que te quiere decir el tarot el momento que tú veas esta lectura vale vamos a ver capricornio guau capricornio suelta toca sortar toca experimentar lo nuevo toca conectarse con tus intuiciones con esa con esos momentos de incertidumbre que si sientes que hay un secreto y tu intuición te lo está diciendo es como que en los siguientes días puede ser que un capricornio se está dando más cuenta de las cosas que no son benéficas las personas que no son benéficas posiblemente tengas insomnio estés atravesando un momento muy difícil para ti no pero es importante que te des la oportunidad de pensar en este momento donde estás ahorita qué dirección quieres tomar fíjate nada más vale porque es tan importante porque a veces cuando estamos muy cargados cuando hemos recibido muchas bofetadas cachetadas de la vida no cuando se hayan vivido muchos desamores cargas despidos o sea que cosas tan no tan benéficas pues nos superan no y aquí es importante que hay una superación importante familiar y en áreas amorosas sentimentales pero sobre todo en ti es como que ahorita mismo estás haciendo pulso a la vida consciente e inconscientemente y aquí las cartas te dicen no te rindas no te rindas descansa piensa evalúa toma decisiones pero no te rindas porque si te rindes ahorita todo el esfuerzo todo lo que te enseñaron todo lo que tuviste que llevar de carga será en vano no te rindas date la oportunidad de tomarte un tiempo para ti te regresa la fuerza despides lo que tienes que descubrir vas a soltar pero no te rindas porque un regalo tras un seguir adelante tras preservar perseverar te va a llegar y te digo aquí vas a despertar más fuerte más claro que nunca hombre y mujer y aquí los dados se van a volver a echar de nuevo porque tras todo ese dilema que lo vas a despedir aquí que se va a dar un camino muy diferente pero más fabuloso de lo que estás viviendo ahorita mismo capricornio un beso un corazón feliz año nuevo vamos a estar mirando la semana entrante cómo está la onda y vamos a profundizar muchísimo más un abrazo y nos vemos bye